Si suena más o menos, ha llegado Señores voy a contarles la historia de un público héroe Vende audífonos y planares entonando esta canción Deja ver si está todo listo Uno, dos, tres Wow Estamos escuchando los auriculares TWS De la marca TOSO modelo T20 Y primeramente lo principal es revisar la calidad del sonido La calidad del audio La música Te va a impresionar si lo que quieres son graves Hace un trabajo delicioso Ok Estamos ante un dispositivo que te va a hacer la vida más fácil Te va a hacer la vida más práctica Esa es la magia, la gracia de los auriculares Bluetooth De los TWS La conexión con mi iPhone Ah, estamos utilizando un teléfono iPhone, iOS Fue facilísima No es lo que pasa estudio Ah, 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 ah Ah, ah que pasa es que por lo general esta clase de productos nos ayudan mucho para la cuestión utilitaria de las comunicaciones del trabajo las clases virtuales pero muchas veces donde dejamos el audio la calidad del audio y lo que no te preocupes se escucha muy bien dentro de su categoría como auricular de w s vas a tener lo que mucho se hizo la fiesta se hizo la fiesta bro y es que como pega como pega pega como patada de mula este grave un riquísimo lo que me gusta también es que pues tenemos la suficiente claridad para poder disfrutar los demás elementos de la canción y esperame bro esperame pero estoy ido estoy ido con la melodía es que sí 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 primero primero la música primero la música en la descripción te voy a dejar el link para que descargues esta melodía es de libre distribución no tiene copyright no te enojes youtube es también importante darle difusión a la música hay güey te estaba diciendo que me agrada me encanta cómo se escuchan los demás elementos de esta canción no solamente los graves ok estimado pues ya con más calmita después de habernos orgasmeado con la calidad de sonido de este producto que la verdad me ha parecido adecuado me ha parecido correcto muy disfrutable definitivamente vamos a platicar de las características que tiene al ser un auriculato w s bueno estamos ante el modelo toso de 20 true wireless stereo tiene este display coquetón que te va a ayudar a saber cuánta carga de batería tienen cada uno de tus preciosos puedes elegir alguno de estos cuatro colores aunque ya sabes no está sujeto a disponibilidad tal vez puede hacer un efecto apantallador pero cuando las marcas le ponen ya uno lo gramita sus productos a mí como que me excita es sobre a y por cierto acá también viene otro otro distintivo para que cheque si es original ahí está mira ráscale aquí y ahí va a estar tu código de autenticidad de toso este auricular tiene varios comandos al momento de tocar los audífonos si tienen dudas de cómo implementarlo de cómo utilizarlo en el manual viene muy bien especificado el smart touch control para los que ya tienen tiempo en este canal saben que a mí nunca me ha gustado el smart touch control porque apenas te quieres acomodar tantito los auriculares y se pone pausa cambia de canción a mí nunca me ha gustado francamente esa usabilidad en los audífonos bluetooth o tws pero pues yo sé que hay mucha gente a la que si le gusta a mí no una buena compañía de auriculares tws siempre te va a ofrecer una aplicación para que puedas cacharrear para que puedas jugar más con tus productos y en este caso tenemos la toso technology surround app ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí está ya lo está detectando vamos a picarle ahí conectando el dispositivo y listo ahí está nuestro toso de 20 listo para ecualizarse o desde aquí también lo puedes actualizar el proceso de actualización tarda 10 minutos ok mientras vamos a ver las demás accesorios o características que pueda tener este este tosito por aquí todavía dentro de lo que fue el unboxing vamos a sacar por aquí esta cajita que aquí debe de venir deben de venir los cables pero podemos a corroborar lo vamos a ver si por aquí crearme se sigue reproduciendo la música aunque se esté actualizando bueno muy bien pues para que no no pierdas la concentración de lo que estás haciendo estos son los ir tips que vienen de repuesto las gomitas para las puntas para que cheques a ver cuál se adecua más o de mejor manera a tu canal auditivo y aquí vamos a encontrar que tenemos un cable usb tipo c hay ya que no sabes qué bro este producto ya acepta carga inalámbrica y de hecho aquí dice que carga inalámbrica más rápida y mejorada entonces supongo que también ya podemos utilizar nuestros cargadores de carga rápida lo que pasa es que es sabido no todas las compañías lo especifican pero pues aquí estamos para salvarte para ayudarte es sabido que en los productos tws no es muy recomendable utilizar cargadores de carga rápida porque digamos que no están como que muy bien adaptados para recibir tanta energía pero pues aquí nos están dando una situación en donde nos abren la puerta yo no lo haría mejor utiliza la carga de la pc de tu computadora o bien algún cuadrito cargador de esos de los de antes que no no eran tan pues que no mandaban tanta energía al momento de cargar tus auriculares o tus celulares de antes porque sí sí puede que se pierda vida útil si utilizas de esas cargas esos cargadores que te que te cargan muy rápido los los teléfonos aguas aguas es mi recomendación pues listos carnalgas actualización exitosa y si se tardó los 10 minutos bro a mira qué interesante dentro de la aplicación tienen hasta hasta una red social que loco no y estamos en la aplicación de toso mira bro te ofrecen sonidos te ofrecen pues qué será mira tranquilizante relajante hipnótico en la opción de explorar música instrumental vaya esta parte no la conocí está muy interesante ok si nos vamos al inicio tenemos aquí el ecualizador le picamos acá y más efectos de sonido ya preestablecidos yo por lo general cuando voy a ecualizar algo yo no batallo yo le pongo el rock dónde está el rock dónde está el rock dónde está el rock qué pedo ahí está un rock mira ubicación de los auriculares como por si se te pierden así como los como los de apple mira incluso hasta tienes tu portal servicio a cliente oye no sabía que estaba tan avanzado ya este rollo de la atención a cliente de toso muy bien toso muy bien muy buen audífono y se ve que tiene un buen soporte al cliente bueno estimado vámonos a tu sección favorita de chismes qué es lo que la comunidad en internet opina acerca de estos auriculares toso mira y por ejemplo tenemos un anuncio de amazon dice toso auriculares inalámbricos de 20 bluetooth 48.5 horas de reproducción muy importante porque ahorita que estaba yo viendo las características de este producto en las cajitas no viene nada al respecto sobre la duración de la música por aquí tenemos un precio 1390 en amazon.com aquí tenemos algunas revisiones hechas por youtuberos dice auriculares toso t20 análisis completo son recomendables y luego aquí otro abriendo los toso t20 los mejores ear goods con cancelación de ruido que por cierto fue otra cosa que tampoco le leí bien ahí en los instructivos aquí tenemos algo muy interesante amazon 940 pesos mercado libre 1138 otra publicación de amazon a 1391 ahí como que está variando el precio siempre va a ser así con el dólar compañero discúlpanos discúlpanos mira que hay un resumen dice acerca de este producto toso t20 son auriculares inalámbricos con bluetooth y 42 horas de tiempo de juego cuentan con una pantalla digital led e ipx 8 de resistencia al agua que fue algo que tampoco le alcancé a leer ahí hay pájaro te mueres de hambre como reviewer no no pues por eso estoy utilizando los recursos que tengo a mi alcance para darte la mejor atención estimado estos auriculares pueden prevenir eficazmente el daño causado por el agua el sudor y la lluvia permitiéndote concentrarte en tu entrenamiento y disfrutar de tus actividades al aire libre su diseño curvo y ergonómico en la oreja los hace cómodos de usar durante largos periodos de tiempo y no se caen al practicar deportes que por cierto exactamente son muy cómodos pero las opiniones ya con el uso deportivo la tenemos en otro vídeo que siempre hacemos esto con los auriculares bluetooth y luego dice que es compatible con google amazon alexa y siri ahí mira y dice que me te lo voy a marcar aquí ahí 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 ahora estamos en la página de toso dice que está a 39 99 dólares muy importante para la gente que nos que nos visita de otros países ahí está el precio en dólares aquí tenemos la presentación lo de la pantalla digital a cancelación de ruido en ese doble micrófono bueno mames que significa ruido en ese mira si lo compras en la página oficial de toso te aceptan paypal muy bien envío rápido y gratuito 30 días de garantía o la devolución de tu dinero garantía de un año sin complicaciones ok si usa 30 días en donde te devuelven tu dinero y un año pues me imagino que te han de cambiar el producto y atención de cliente de por vida que es lo que es lo que estoy viendo pero que tienen muy buena atención al cliente y mira ahí está el pajarote se adapta mejor se siente mejor cancelación de ruido en ese de doble micrófono para llamadas claras no me acuerdo que significa en ese acaso significa significará active no es cancellation no 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 creo que se nos haya vuelto progres emparejamiento en un solo paso nacido para un sonido premium que de hecho bueno eso sí te lo puedo corrobar se escuchan muy bien y pues no la verdad es que si tiene ahí sus cositas ricas a por cierto tecnología bluetooth 5.3 en ningún momento bro he visto que tengan algún códec de audio de apps ahí está mira precisamente códec de audio a ac y sbc si hasta parece que se me están presentando toda la información aquí a la mano bueno pues lo que fue calidad de audio la verdad es que si le voy a dar un menriata se escuchan muy bonito se escucha muy bien falta hacer las pruebas deportivas las cuales las estaremos haciendo en otro vídeo ya sabes cómo trabajamos aquí en el canal pajarote muchas gracias a todos por habernos enviado este producto han mejorado se ve que ha mejorado mucho la marca hace como tres años nos mandaron una primer colaboración después creo que nos mandaron otro y ahora este y han ido progresando para bien estamos en contacto si tienen más dudas o preguntas o algo que se me haya pasado de este producto y quiera saber más nos vemos en la cajita de los pedernales te quiero mucho saludos y hasta luego